Música 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 Ustedes conocen ese personaje que esta ahi? Música Lo conocen ustedes? Música Música Don Cosme Quien te viene? Estara usted va Y como se hace pues Música Y que todas las cosas no llegan adentro Tienes que ir a buscar Música Música Viene la milfa? Y como va todo? Ahorita Bien publicidad que viene hace noche Y de que dice el venado? Lo ha visto? No como si entrara me fui Y hasta la antigüedad y salí por alla Y fue para Fíjense que le mandaron una ayuda aquí para Don Cosme, de Migdalia López y de Juan. Migdalia López y del esposo Juan. Vamos a entregarle aquí la ayuda de Don Cosme. Le mandaron una ayuda allí y entonces, pues mi misión es entregarla. Ah, es correcto, así es. Y tiene suerte porque imagínense que yo, venía yo pasando por aquí y dije yo, ya ve el mero toro de Don Cosme. El toro Capón, dije yo, allá va. Y entonces decidí pararme por aquí. Ya, ya. Sí, son 825 lempiras. 825 lempiras. Y aquel día se me vino de la fiesta, hombre. Ah, es que. Y como se dio aquella mujer allá, la mujer me dio un vistazo así y yo le vuelvo loco. ¿Y usted no tiene miedo a las mujeres, Don Cosme? Yo no, para pegarle, mejor no. ¿Le tiene miedo a las mujeres, Don Cosme? Sí, tengo miedo. Dice que le tiene miedo a los calzones, dice Don Blas. ¿Era cierto? Yo sí. No, mire que yo no, desde la vida que yo tengo, ya solo. 6. Me he andado con mujeres yo. Vamos a ajustar aquí. Aquí no ando suelto, pero aquí lo vamos a hacer a pura, a pura riata, como dicen los. Sí, mire, 6. 7. Y yo no ando suelto, pero lo encuentre en proviso y dije yo, aquí no se me escapa Don Cosme. ¿Qué le voy a decir? 25 pesos que van a ir acá también, porque son 825 pesos. Sí. Entonces, ahora voy a buscar 100 pesos y los ando yo por aquí, para entregárselos a Don Cosme, porque de pisto se lo manda ahí, la amiga Migdalia López y Juan. Y Juan, bueno. Para Don Cosme y Selmero Torete. Gracias, pues. Concediante para tu ayuda y Dios que nos ayude. Y le doy gracias a todos los que están trabajando. ¿Y qué hizo con el pistillo que le entregue aquel día? ¿Ah? ¿Invertió? No, ahí sí, sacando las comidas, comprando. Compré más de un cuarto de mil porque abajo. Sacando yuca, dijo aquel. Bueno, ahí está, mire. Agarre ese billete, Don Cosme que es el suyo. Ya lo sabe entonces, ahí se lo manda Migdalia López y Juan. Cuentes y eso es todo ahí. 825 lempiras. ¿Verdad? Sí, sí, sí. 6, 7, 8 caballos. 825, ahí está. Ni vuelto se me puede bajar. ¿Ah? Ni vuelto se me puede bajar. Sí, andaba un montón de suelto ahí. Tuve que hacer ese conteo ahí. Sí, gracias, pues, que Dios les proteja más su vida ahí, con mi esfuerzo. Así es, Don Cosme. Pero a usted le dicen el mero toro del barrio, ¿cómo es que le dicen a usted? A mí, yo no sé cómo me dan el toro capón. El toro capón. Sí. Bueno, está bueno, está bueno porque yo no tengo familia allá. Al otro día hizo Montuca, me dijo su hija que fuera a comer, pero yo no, no pude ir porque estaba un poco ahí ocupado. ¿Y cuándo me voy a hacer Montuca hoy? Yo como para el lunes, buen elote. ¿Va a haber el lunes más elote? Sí, para el otro duro. Ah. Voy a hacer el saludo ya. Ahí me avisa entonces para irme a comer unos elote yo. Sí, ¿me vas a hacer Montuca? No. ¿Qué vas a hacer? Bueno, a mí me encanta la Montuca. Pues sí. Esa es la idea. Porque lo mandamos a hacer acá. Sí. ¿Aquí? No, yo le voy a hacer la Montuca. ¿Está pues? Yo le voy a mandar a hacer. Bueno, pues, aquí estoy. Mándale un saludo a toda la raza que lo está viendo ahí. Mándale un saludo a todos los de la raza que están escuchándome allí. ¿En vivo y en directo? En vivo y en directo. Ajá. Que aquí estoy con mi hermano Bacano que estoy viendo sus ofrendas que me han ayudado a mí. Sí. Sí. Y las gracias a ella, la amiga, va a mi Dalia López y a Juan. Sí, le doy gracias también, le doy a, como no puedo platicar. Ja, 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 ja. Excelente, mi buen amigazo. Bueno, pues, sí. 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 Sí, no, si me dio bastantes eslotes aquel día, va. Ja, 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 ja. Yo sé, es que no puedo preguntar que el agua no es asatario. No, si iban bastantes y ahí tengo todavía un montón eslotes que hoy los voy a asar. y si me los voy a comer pues ahí los tengo y me asado se van a ir a la balacera le dije yo que el muchacho, no se como se llama es Leopoldo si llenemos el fraco, no, ya no cabe mano es mi jefe de seguridad Leopoldo no, está bueno, si mi amigo Don Cormen no lo atraso si, muy bien me imagino que usted va a hacer otras cosas voy, ya quería ver, ya sale ya y el requisito ya se hace eso ya ya cerrado, que ya están abriendo las oficinas del tejizo si, no está cerrado ya si, está malgana está cerrado ahí si, 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 bueno pues si, bueno entonces Don Cormen, que ahí nos guachamos luego está bueno ok si, yo voy, voy a chocarnos el orden ya cuando miro que ya ahí me he hecho un telefonazo ahí le dice a la neta que me llame ah, ya tiene el nombre verdad, si bueno, va pues su nieta, las chamacas de allá donde fuimos a comer de las limas si, ya, ya, ya y ellas tienen mi número ah, bueno, está bueno usted le dice ahí que me llamen bueno, bueno si, si si, lo voy a viendo cuando ya está que ya tengo un alozo si, si entonces yo lo voy a estar en telefonazo así es Don Cormen comer el otro Don Cormen es otro pedo, trabajador como no hay trabaja duro trabaja de la semana que tengo así y eso está bueno Don Cormen, que usted es admirable porque a pesar de su edad que tiene, usted trabaja duro hace 82 años si, cuando va a cumplir año usted el 17 de noviembre de noviembre si vamos a ver que le conseguimos, hay un pastel y una piñata bueno, necesito los bebidos, si no, si no bebo yo bebidas no no, no, es como el venado le gusta echar el caguama entonces le compramos una piñata así de caguama pastel y fresco, eso si pastel y fresco quiere usted eso si, eso si y una muñequita no no jajaja 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 una muñequita no jajaja no quiere eso dice Don Cormen no, esa no ehh bueno, así quedamos entonces si, así quedamos yo le digo ay me dice usted ya sé que a dónde dirige ya como aquí paso casi cada ratito si, correcto ahí ya le voy por el palco y bajo para abajo es correcto mi amigo Don Cormen si, si, si bueno pues vaya pues que me le vaya muy bien oiga que seguimos regalos excelente vaya pues cierreme ahí la puerta Don Cormen dele duro a esa puerta ahí ok, bueno ahí está Don Cormen mire, ya le entregamos ahí sus ayudas que le había mandado una amiga y el amigo Juan solo pues, cumplimos les voy a les voy a advertir algo a los amigos suscriptores les voy a tirar un mensaje que espero que paren bien la oreja y pongan mucha atención miren Julio Voltio últimamente está pidiéndole mucho a la gente he recibido quejas infinitas de personas que me informan que Julio Voltio ahora solo se encarga de estarle pidiendo dinero a la gente quiero aclarar esto si Julio Voltio está pidiéndole dinero a usted bloqueelo de inmediato yo aquí no acepto picardía de nadie no incluso si él anda haciendo esta cosa pidiendo dinero eso no es correcto porque nos está dañando el canal el canal no se distingue por esa parte de andar pidiendo dinero hostigando a la gente de ninguna manera me lo bloquean de inmediato porque eso aquí no se utiliza andar pidiendo dinero a nadie si Julio está haciendo eso he tenido quejas infinidad de quejas de que Julio está pidiéndole dinero a la gente eso no está bien me lo bloquean de inmediato por favor ayudas sociales no andan pidiéndole dinero a nadie de ninguna manera así que se los hago saber ¿verdad? de ninguna manera en lo principal pues yo no lo hago de pedirle dinero a la gente de decir mandame aquí no, no, no y si alguna vez lo hiciera ya de pedir pues sería en una peor necesidad pero para vicio no, 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 no no está bien por aquí me voy a estacionar me esperan un segundito que ya me voy a conectar otra vez ok bueno de repente a Selena no pero a muchos sí ya tengo muchas quejas sí ya tengo muchas quejas de eso bastantes quejas de que está pidiendo dinero y con qué propósito lo hace o sea si es para el vicio no está correcto pues ¿me entienden? yo no quiero que usted lo vaya a tomar a mal pero las cosas así son aquí nos gusta la transparencia así es dice piden su página de Facebook dice sí pero está malo eso muy malo al menos aquí no va a ser picardillas no 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 no